Esta es la original orquesta Los Cacharrines de José Antonio Gutiérrez Normandina Los Cacharrines de José Antonio Beto Los Cacharrines de José Antonio Beto Los Cacharrines de José Antonio Gutiérrez Normandina Los Cacharrines de José Antonio Beto Los Cacharrines de José Antonio Beto Los Cacharrines de José Antonio Beto Esta es la original orquesta, los cacharrines de José Antonio Gutiérrez Normandina ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta es la original orquesta, los cacharrines de José Antonio Gutiérrez Normandina ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!